Vamos a ir con un bolerito compadre de lo romántico Esta canción es para que la dediques Si está con su novia, con su esposa Con su pareja, su amante Esta es para dedicar compadre Es de Serenata Se llama Mi Tesoro Se le enviamos para toda la raza Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es tu mardir Si tú supieras Cuánto te tengo Entre mi brazo Yo disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Cuando me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Y muchas gracias A toda la gente bonita Que nos vio esta noche En especial a mis compadres Al Chaparro A toda la raza de MV Producciones Bien agradecidos Bien agradecidos Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Por eso grito Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Gracias Gracias